Así que es eso, estoy mutando en algo que no sé Puede, puede curarme Lo siento Spiderman Mi trabajo no es curar mutantes Construí este complejo, esta escuela para entrenarlos Les ayudo a que acepten quienes son y que son Aceptarlo, no quiero ser un fenómeno Cuida tus palabras amigo Ser mutante es un don Bueno y si este don me convierte en un monstruo de ocho patas Desearía tener una respuesta Spiderman, lamento tu dolor No se preocupe por mi dolor, preocúpese por el suyo Si me convierto en una criatura peligrosa y tiene que detenerme Es siempre lo mismo He salvado al mundo más de diez veces Pero cuando necesito ayuda estoy solo Gracias por todo y de nada Spiderman, no te vayas Puede ser de gran ayuda para nosotros Olfíralo, no es de los que ayudan No estoy de acuerdo Gepardo Al verlo algo me recordó cuando tú atravesaste nuestra puerta Vaya alivio Ningún hombre sobrevive solo en esa isla John Donne Mira, no es un mutante real Él lo dijo, fue un accidente Entonces tal vez tenga razón al buscar una cura Hay un hombre en la corporación Bran Que está investigando genes mutantes Tal vez pueda ayudar Por favor bestia, ese no eres tú ¿Y qué te hace pensar que me conoces completamente? ¿Y ahora quién podrá socorrerlos? ¡Esto es un patrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!